Ahora pongo una carta Acabo mi turno ¿Vas a activar una carta de conjuro? 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 No está mal Activo mi carta de conjuro Acabo mi turno Lanzo una convocación El efecto se activa al mismo tiempo Acabo mi turno ¿Vas a activar una carta de conjuro? Al aprender la magia ancestral de su mentor El mago oscuro Se ha convertido en una hechicera formidable Invoco a la maga oscura Acabo mi turno Acabo mi turno ¿Vas a activar una carta de conjuro? Acabo mi turno Activo mi carta de conjuro Ahora pongo una carta Ahora pongo una carta Acabo mi turno ¿Qué? ¿Qué? Puede ser Tiene que haber algo que pueda hacer ¿Pero qué? Acabo mi turno ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¿Vas a activar una carta de conjuro? Tiene que haber algo que pueda hacer ¿Pero qué? Acabo mi turno ¡Gracias! Ahora pongo una carta Acabo mi turno Vas a activar una carta de conjuro Ese ataque ha estado bien Vas a activar una carta de conjuro Vas a activar una carta de conjuro Acabo mi turno Vas a activar una carta de conjuro Ese ataque ha estado bien Oh no Oh no Ese ataque ha estado bien Acabo mi turno Acabo mi turno Vas a activar una carta de conjuro Tiene que haber algo que pueda hacer Pero qué Lanzo una convocación El efecto se activa al mismo tiempo Por suerte tengo esta carta Ofrezco dos de mis monstruos como tribu Cuento contigo Convoco al mago oscuro Ahora pongo una carta Acabo mi turno ¡Vamos! ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! ¡Despite! ¡Ah! Tiene que haber algo que pueda hacer ¿Pero qué? ¡Oh no! Acabo mi turno Tiene que haber algo que pueda hacer ¿Pero qué? Acabo mi turno ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no!